Ya sabemos un poco más de Joel Díaz y Elisa Muñoz, los jóvenes cristianos que perdieron la vida a manos de la policía en Villa Altagracia. Pero ¿qué tanto sabemos de César Martínez Lora, el coronel que dio la orden de disparo? Respondiendo esta pregunta podríamos comprender quizás lo que en verdad ocurrió en un hecho que aún se mantiene oscuro. A pesar del desánimo que tengo al abordar este hecho, me acompaña mi taza de mi café. Su aroma, su textura, su sabor, digamos que alimenta y dinamiza mis neuronas. Y tú también puedes descubrir el sabor de este café, este proyecto que se expande a todo Estados Unidos desde República Dominicana. Marca o textea ahora y caramba, por un día cambia de marca porque es muy posible que sea algo agradable. Y tú, al igual que yo, te cambies y continúes con mi café a partir del momento en que lo pruebes. Tenemos que descartar la hipótesis de que este escándalo que involucra a la policía se trató de un nuevo intento de calentar en la opinión pública a un director de esta organización para provocar que el presidente de turno, en este caso Luis Sabinader, lo destituya. Cosa que no sabemos si ocurrirá así, porque algo que tenemos que revelar de pasada es que no solamente Eduardo Sánchez, el general que dirige la policía, sino también el mismo Chubasques. Chubasques, el director de Interior y Policía, también está caliente con Luis Sabinader y ya el presidente tendrá que decidir cuál de las dos cabezas es la que se va, pero ese es un lío de ellos. Ahora bien, tenemos que descartar la hipótesis de que se trate de que se intentó calentar al director de la policía para propiciar que llegue ahí un nuevo director de la misma. Cuando estudiamos el perfil de César Martínez Lora, nos percatamos de que en verdad lo que se dio allí fue un error. Se estaba buscando a un grupo de personas X y ya se tenía la orden de disparar y acabar con ellos sin mediar porque, y aquí uno puede presuponer y especular un poco, de que se pensaba que algo llevaban ellos. ¿Y por qué hacemos la conexión entre esta presunción y el perfil de César Martínez Lora? Porque según se revela en Diario Libre, este oficial tenía un prontuario de hechos no muy claros que tenían que ver directamente con el tumbe de sustancias ilícitas en la DNCD que no se reportaban y que luego él revendía más bien en el Bajo Mundo. Eso es lo que plantea Diario Libre. Pero también este oficial a raíz de eso fue expulsado, oigan esto, expulsado de la DNCD. Había comandado Villa Altagracia, lo habían quitado y luego volvió en el 2019. Cada vez que un oficial lo mueve de un lugar para otro, tiene que ver con algún lío que se armó ahí. Y en la policía, que los que viven estapándose entre ellos, nunca expulsan a nadie, lo van rotando y moviendo. Pero cuando las cosas se salen de las manos y cuando se cometen errores de cálculo como este, en donde ya lo que ocurrió es de dominio público, pues no queda más remedio que hacer lo que se hizo ya con él, que fue suspendido y expulsado de las filas de la Policía Nacional. Algo que quizás fue lo que se debió hacer desde un principio y no hubiese ocurrido eso que estamos lamentando todo el mundo. Desde la población civil hasta ese corte que hizo el Antinoti muy, muy bueno sobre los escándalos en los que se ha visto involucrada la policía en el último año, hasta lo que dijo Francisco Tavares, el demócrata, lo que dijo Ricardo Nieves sobre el hecho. O sea, pero es un asunto que la consternación no solo es mediática, sino que es también en toda República Dominicana y es eso lo que hace que el mismo Luis Abinader se mueva a hacer un discurso escuete de apenas tres y pico de minutos, porque aparentemente él también, al igual que nosotros, estaba o está indignado. Pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de pastores recién casados, inocentes, en Villa Altagracia. Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguna alcanza expresa la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Es el perfil del coronel César Martínez Lora lo que nos da a entender de que se estaba buscando a unas personas que andaban en un Kia, un Kia K5 blanco, que tenían presumiblemente algunos paquetes de sustancias y ese coronel quería eso para él y ya de antemano lo que tenía en mente era despachar ese tema con un intercambio de disparos. Porque usted sabe aquí que en República Dominicana cada vez que la policía quiere salir rápido de algo se inventa un intercambio de disparos, o yo debo decir más bien clona, porque ese libreto ya no se crea, eso es fiambre y lo viven clonando, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Claro, yo estoy consciente de que me estoy manejando en el campo de la especulación, pero miren cómo yo le mato el gallo en la funda a todo aquel que acuse esto de ser una simple especulación. Señores, la Policía Nacional nunca se interesa en decirle a la población civil lo que realmente ocurrió en tal o cual escándalo y las pocas veces que hace eso la gente termina creyendo absolutamente nada. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con el coronel aquel de la Fuerza Aérea que perdió la vida hace un par de meses? Ahí no se supo exactamente lo que ocurrió, pero peor aún, nunca se reveló la identidad del autor intelectual de ese hecho a pesar de que un senador del PRM dijo que la iba a revelar. Y uno podría pensar que ese senador lo que estaba haciendo era extorsionando al autor intelectual porque nunca dijo nada y eso se quedó así. Pero ni policía, ni fiscalía, ni procuraduría en ningún momento dijeron quién fue el autor intelectual de ese hecho. Entonces ante ese tipo de cosas a la población, a la gente que opina, a los comentaristas, analistas, no les queda más remedio que especular. Pero fíjense por dónde va nuestra especulación. Este señor, César Martínez Lora, ya tenía todo un, digamos, una carrera en el hecho de manejarse con el tumbe de sustancias y tenía problemas con sectores que comercializaban con eso. Pues uno tiene todo el derecho a pensar que lo que ocurrió allí fue un error y de que él había mandado acribillar a fulano y mengano que casual y lamentablemente andaban en el mismo modelo de carro que en el que andaba en esta pareja de jóvenes cristianos. Se comete el error, el asunto se sale de las manos y él termina siendo destituido de la Policía Nacional. Pero ya él tenía escándalos. ¿Y por qué no lo sustituyeron antes? Y esa es la práctica que tenemos que exigirle a la policía que elimine de estar tapando a los jerarcas de la misma que se ven involucrados en hechos para nada, para nada, digamos, claros, hechos turbios, hechos oscuros. En la identidad, en la hoja de vida del coronel César Martínez Lora está la revelación de lo que en verdad ocurrió con esos jóvenes, porque esos policías no iban a disparar así sin preguntar tan alegremente. Esos policías hicieron eso obedeciendo órdenes y esas órdenes fueron presumiblemente de ese coronel. Y ese coronel estaba involucrado con el asunto aquel. Él estaba buscando entonces a personas vinculadas con ese mundillo a las cuales él quería despojarlas de lo que él ha despojado a otros en otros contextos. ¿El qué? Paquetes de sustancias que luego él revendería, como bien dice el informe, o más bien dice cómo se señala en ese artículo del Diario Libre. Por ahí va nuestra línea de investigación apresurada sobre un hecho del cual la Policía Nacional aún no ha dicho nada claro. Pero ojo, que no nos llama engaño si al final del día no dicen nada concreto, porque no sería la primera vez que se manejan de esa manera en este tipo de situaciones. Pero así como la lógica no tiene que ver con la verdad, la especulación no necesariamente está vinculada a lo posible, sino que en muchos casos es así como se especula. Y desde nuestro punto de vista, creemos que eso fue lo que realmente ocurrió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!